Bueno, 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 buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Santero de María, hoy, doce de carnaval, ya se ven, ya se ven, ya estamos iniciando con Carlos Pobre, aquí en los buenos amigos de la Vena de Lisonda, a la Vena de Lisonda, a la Vena de Lisonda, este es el directo recorrido de esta rosa para el don de los carteros de Santero de María, por supuesto, y donde hoy, Santero de María, la noche de carnaval, a la Vena de Lisonda, a la Vena de Lisonda, a la Vena de Lisonda, y a los que están también a través del Periódico Digital y de Lisonda, siete años de llevarse deporte, de llevarse también a entretenimiento global de la cobertura de todos los abiertos, acá en la zona norte de Ulfúlca, Ya, gracias también, hoy en los que se compran ya la reina de la tercera edad, reina de la diánsura, y la temor reina que ya está también acá con nosotros en la corja, ¡la bendición! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, saludos, gracias por estar pendientes del periódico digital El Brutaco en este día, miércoles, noche de carnaval, acá en Santiago de María. Así que saludos y gracias por el que están pendientes de la señal del periódico digital El Brutaco, noche de carnaval, acá en Santiago de María, en las fiestas patronales. Saludos a Don Johnny Cóncora, ¿cuándo es el carnaval de ahí en Santiago de María? Exactamente ahorita, hoy, hoy es el carnaval acá en Santiago de María y vemos a Scarlet Carón, reina del carnaval 2024-2025. Así que gracias porque ya se están conectando con nosotros a través de la señal del periódico digital El Un Soluteco. Y ya como ya los sanchegueños están haciendo presentes acá para disfrutar de este último desfile de carrozas en esta noche de carnaval en Santiago de María. Gracias por estar pendientes de la señal del periódico digital El Un Soluteco. ¡Buenos días, siete años, grato! ¡Nuestro ambiente de lento de puerto para todos ustedes! Y esto es el noche del carnaval, ¿eh? Así es que les doy a la que voy a hacer la educación para que se hable de sus casetas al invocarme a la última noche de fiestas. Y no es lo que se olvide también de mañana, ustedes también se pueden acompañarles a las actividades religiosas. y diciendo que hoy les doy a la que voy a hacer esto, así como que quede una de las actividades que no se pierda, y el proyecto es el hecho de la educación y a las actividades religiosas. Y todo este año para el día de mañana de todos ustedes pueden quedar en casita. Porque hay que seguir también los días de mañana. Y hoy vamos a bailar exactamente con el Grupo Salsón y también con el Discomóvil 40, por supuesto. Hoy, en esta noche, debe estar en la barra y nosotros seguimos. ¡Ellidio! ¡Ahí está! Saludos. Acá va a ser la misma que está con todos los jugadores. Y acá se los milton salimos. Ya falta un poquito de momento para salirnos con todos los jugadores. Saludos a la belleza santeveña también que va acá en la conga, la bendición, la reina de la tercera edad, de la diáfora, la reina de la juventud, la reina del café, la reina de la niñez, y todas las reinas ellos que los acompañan. Y acompañante, por supuesto, también a el Carle Ferón, reina del carnaval, donde ya está a pocos minutos de poder recibir las bandas y nosotros. Y así también su colema, que la va a aprovecharse su reina de héroe de carnaval. Es decir, que lo fuimos a saber. Y sigamos, los grandes, con todos los jugadores, en esta noche, en nuestra fiesta, allá en el campeonato de Italia. Bueno, seguimos, seguimos, ahí tenemos a don Charlie Chévez, que hoy lo tenemos animando en conga, la bendición, que lleva ahí a la reina de estas festividades patronales en honor a Santiago Apóstol. Noche de Carnaval, acá en Santiago de Brilla, ahí va la reina del café, la reina también, la reina de las fiestas patronales, la reina de la juventud, la reina de la iglesia católica, la reina de la niñez, reina de la tercera edad. Y ahí va la belleza, en Francia, en la noche de carnaval, comparta, comparta esta tradición. Somos el periódico digital de los bucecos, gracias a quienes ya se están conectando con nosotros a través de nuestra señal, don Lorenzo Leines, gracias por estar pendientes de la señal del periódico digital de los bucecos, don José Díaz. También gracias por su sintonía en esta noche de miércoles. Estamos totalmente en vivo desde Santiago de Brilla, un turután norte, esta noche de carnaval, donde ya estamos más que listos y preparados para llevarles este desfile. Y por supuesto también con la coronación de Cárdenas Serón como reina del carnaval. Y aquí seguimos acompañando, cambiamos a Cárdenas Serón, reina de la iglesia, saludos a la reina por ahí, saludos, gracias, bueno, ya vamos a volver a la reina, por allá va la belleza sánchegueña. Saludos a esta hora de la noche, mi abierta de carnaval, gracias por estar pendientes de la señal del periódico digital El Usuruteco. Saludos, beniciares, para quienes se conecten con nosotros a esta hora de la noche, a través del periódico digital de la misma panorámica, en la propia la rendición. Muy bien sentadita, para que no se nos vayan a rendir en esta última noche de carnaval, acá en Santiago de Brilla. Y si usted que te lo vio, está invencita, pues no se pierda la atención de los señales de los bucecos, vámonos, se lo vio, la señal del periódico, la señal del periódico, acá en la, en Uxulustad Norte, y estamos tiernos, tiernitos, siete años. Ahí lo celebramos con este, ustedes los coerentes, con los buenos amigos de la orquesta San Vicente. Pasamos muy bien para la orquesta San Vicente. Y vamos a seguir llevándote, más de esta tradición, así que saluditos serbiales, a todos nuestros buenos amigos que están ahí conectados con nosotros. Bueno, hoy no vamos a ir ahí relajeando, ¿me entienden?, en la tradición. Hoy no vamos a ir llevarles acá animación, pero siempre vamos a ir también con todos los poderes. Así es que, quienes se preguntan y luchan luchan, ¿qué se hizo, hombres hombres? Y estamos con todos los poderes, para poder conllevarles toda esta alegría, acá en la última noche de fiesta, en el Carnaval. ¡Use los esco en Carnaval! ¡Sonsegué! ¡No! Niña Mercedes, a todos los que están conmigo. Gracias a los amigos Mercedes que siguen allá en el Cunay, ahí están con todos los poderes, y a todos los que están conectados con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias por vivir la fiesta de su pueblo Santiago de María, por supuesto. Ya estamos a poco minutos de poder iniciar con este recorrido, última noche. Bueno, y ahí tenemos el saludo de don Cherry Chévez, que hoy le tenemos animando con buena encantaría. ¡Felicidades por su séptimo aniversario del periódico digital en los bibliotecos de Tecantón, el Cidre de Santiago de María, así que saludos hasta Cantón, el Cidre de Santiago de María. Gracias, don Jaime García, saludo, buena noche. Gracias también por estar pendiente de la señal del periódico digital, el bus subuteco a esta hora de la noche. Y acá se sale el desfile por las diferentes arterias de Santiago de María, así que gracias a usted por estar pendiente de nuestra señal del biblioteco, la señal del deporte en la zona norte de Usurután, llevándole los diferentes contenidos también durante siete años consecutivos. Y vamos por más, hoy estará el grupo Saltón también acá amenizando la noche bailable en Santiago de María y Discomóvil Guacanda. Discomóvil Guacanda y el grupo Saltón estarán amenizando hoy la noche bailable en Santiago de María. Don Oscar Gorbojo, saludos, Chiqui Gorbo, felices de este año, saludos, Charly. Gracias, don Oscar Gorbojo, el hombre que pica el maíz. Gracias por estar pendiente de la señal del periódico digital, el bus subuteco. Y de tarde a seguir compartiendo esta transmisión a través de la señal del periódico digital, el bus subuteco a esta hora de la noche, cuando ya está a punto de salir el desfile por la distinta tercera y acá de Santiago de María. Así que gracias a usted por estar pendiente de nuestra señal a esta hora de la noche. Ahí vemos también a Scarlet Cerón, reina del carnaval periodo dos mil veintitré, dos mil veinticuatro. Ahí vemos a Scarlet Cerón, la belleza. Muy bien, vemos a Scarlet Cerón, reina del carnaval, Scarlet Cerón. Es la reina del carnaval dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Ahí va también el jardín infantil. También esta noche acompañando la carroza de Scarlet Cerón, reina del carnaval. Que esta noche invita a bailar a todos en Santiago de María y también habitantes de distritos aledaños, Ciudad del Triunfo, Berlín, Aledría, California, Tecapán, Nueva, bueno, Nueva Granada también está de fiesta. Así que saludos a nosotros y gracias por estar pendientes del periódico digital, el bus subuteco. A usted que no puede venir, ahí le vamos a estar llevando también la tanda del dropo salcón. Saludos hasta Estados Unidos también a quienes están conectados con nosotros. Compartiendo esta transmisión, muchas gracias por su sintonía. Somos el periódico digital Eri Soluteco. A esta hora de la noche cuando vemos a los habitantes que también han salido acá a disfrutar del ambiente de carnaval acá por las diferentes arterias. Licenciado Giovanni Hernández, Giovanni Ramírez, de Puerto del Triunfo, también anda por ahí. Bueno, saludos, bueno, y que para todos nos va a venir. Gracias, licenciado Giovanni, yo no, dice, yo no puedo ir a fiesta, dice licenciado Giovanni, pero que bien. Que anda gente de Puerto del Triunfo, acá por Santiago. Lupita Fuente, gracias, saludos, gracias por estar pendientes del periódico digital Eri Soluteco a esta hora de la noche. Siga, siga compartiendo esta transmisión. Hoy, siete años también de el periódico digital Eri Soluteco que está de carnaval, celebrando siete años, empezando en el dos mil diecisiete como periódico digital Eri Soluteco. En el deporte, a mediados del dos mil dieciocho con las narraciones deportivas, la primera final de Liga AFA ya en la cancha San Ambrosio de California. Desde ahí empezó la historia narrativa del periódico digital Eri Soluteco y hasta hoy seguimos siempre listos y preparados para llevar coberturas deportivas a través del periódico digital Eri Soluteco. Así que ya vamos a ir iniciando con este recorrido de carrosas por las diferentes arterias de San Ambrosio de California. Gracias por estar pendientes del periódico digital Eri Soluteco. Comparta, comparta esta transmisión a esta hora de la noche. Así que estamos más que listos y preparados para llevarles la información. Todo lo que será el recorrido de carrozas a esta noche, a esta hora de la noche, subiendo acá, bueno, saliendo de Colonia al Guarumal, pasando para el Parque Roberto Ferreiro, a pasar allá por el sector del Oasis, cruzar allá por el Duy Centro, sector Comercio, Parque Alameda, hasta finalizar en el Parque San Rafael, donde va a ser la coronación de Scarlett como reina del carnaval. Así que así el ambiente a esta hora de la noche, acá en Santiago de María. Gracias a ustedes por estar pendientes del periódico digital Eri Soluteco. Bendiciones a usted que se conecta con nosotros, somos el periódico digital Eri Soluteco, la señal del deporte, el primer periódico digital de Santiago de María. Usted que está conectado con nosotros, si me estoy compartiendo, esta transmisión, bueno, ya está por salir, el desfile, con las diferentes series de Cate Santiago de María. Así que saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde usted nos vea, gracias por estar pendientes de la señal del periódico digital Eri Soluteco a esta hora de la noche. Bueno, ya casi va saliendo el desfile, ya están dando las señales de salida. Saludos, doctora Fuentes, y a todos los que están conectados con nosotros a esta hora de la noche, a través del periódico digital Eri Soluteco. Siga, siga compartiendo nuestra transmisión. Cuéntenos desde dónde nos ve, cómo se va a venir a bailar esta noche acá a Santiago de María, con Falcón, y la Discomóvil Wakanda, y le vamos a estar llevando la estanda del Dropo al Falcón, y también un momento de la Discomóvil Wakanda, para que usted recuerde cuando iba a la fiesta, hoy que ya no está acá en nuestro país. Así que ya estaremos, toma periódico digital, el Eri Soluteco. Así vemos el ambiente a esta hora de la noche. El Cicayardo, disfruten el carnaval. Gracias, Preciosa Carrosa, bueno, gracias por estar pendientes del Eri Soluteco. Por ahí viene la reina de la juventud, también, para subirse a la conga, la bendición, que hoy se ha unido a este desfile como periódico digital, el Eri Soluteco. Así que gracias a todos nuestros buenos amigos que están conectados con nosotros a esta hora de la noche. Siga, siga compartiendo esta transmisión a esta hora de la noche. Vamos a tratar de darle lectura, aparte de los comentarios que están ahí. Lorenzo Laine, gracias por estar pendientes. María Edith Rivas, también saludos. Gracias por estar pendientes. Sevedo Anita, saludos desde Virginia, mi querido pueblo. Santiago de María, ¿no tiene por acá? Vamos a irle dando lectura a los diferentes comentarios para que usted pueda también unirse a este recorrido a través de esta transmisión que tenemos como periódico digital en el Eri Soluteco. Así que aquí está el ambiente a esta hora de la noche. Siga, siga compartiendo nuestra transmisión. Bueno, ya estamos por salir en este bonito desfile de carrozas. Carnaval, noche de carnaval acá en Santiago de María. Así que siga compartiendo. Vamos a ver quién más nos está saludando por acá. Bueno, María Edith Rivas. Sevedo Anita, saludos desde Virginia, mi querido pueblo Santiago de María. Pati Quintanilla, Gerson Patunga Hernández. También gracias por estar pendientes del Eri Soluteco, Alex Ramírez. También saludos. Gracias por estar pendientes del periódico digital El Eri Soluteco. Ahí está el Jardín de Niños. También a esta hora de la noche. Acompañando la carroza de Scarlett Perón, don Elber López. También gracias por estar pendientes del periódico digital El Eri Soluteco. A esta hora de la noche. Bueno, ya estamos listos casi para salir. Para salir acá en esta noche con la carroza. La carroza de Scarlett Cero. Así que saluditos a usted que está compartiendo con nosotros esta señal. Siga, siga compartiendo. Bueno, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos. Ya dieron la señal. Vámonos ya porque el tiempo avanza. Y hay que ir a coronar a Scarlett Cero. Bueno, seguimos, seguimos. A través de la señal del periódico digital El Eri Soluteco. Buenas noches, hoy sí, nuevamente. Vamos ya. Ya dio el banderillazo de salida por acá. Mi buen amigo, el coronel. Eso vaya, pues vámonos ya con todos los colores. Aquí vamos acompañando en la truja de la construcción. Padre de la construcción. Y la canción de los familiares ahí, de las reinas. Pueden venirse aquí en el primer nivel. Para que no me vayan a cansar. No, 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 eso es Ramón también. Vamos a bailar con salzón. Vamos a María Angélica Barona. En Santiago Bebería. Bueno, saludos, gracias. Para estar pendientes. Muy, muy, muy. Para los familiares de las reinas. Aquí pueden venirse aquí en el primer nivel de la ronda. Porque las reinas van allá del segundo nivel. A la distancia, saludos, aquí en El Salvador. En el segundo nivel de la construcción. Estamos listos también para todos. Ya sabes, toda clase de eventos hacía la isla. La construcción. Se va a cansar, se va a liberar. Bueno, ahí está el calor de Don Charay Chévez. En la conga, la bendición. Siete años de periódico digital. El UZURUTECO. También a brindarle atención. Si usted necesita que el centíorro posea también aquí en la conga. Con mucho gusto también, hombre. Con mucho gusto. Aquí estamos listos para poder, pues, acompañarle. Bueno, ahí vamos también la banda 1121 también. Los buenos amigos de la banda 1121 que le ponen también el tal de muchos caros. Y aquí nosotros seguimos acompañando. Con un saludo a la esperanza de esta noche para estar pendiente del periódico digital. En el UZURUTECO. Cuando ya estamos más que listos y preparados para salir con este desfile de carrosa. Ahí vemos a la esperanza de esta alegórica carrosa en esta hora de la noche. Con un saludo de la conferencia. Y aquí tenemos la charla de la noche. Un saludo a esta hora. Con un saludo de la noche. Con un saludo de la noche. Con este desfile de carrosa de carrosa de carrosa. Reina del carnaval Acá en Santiago de María El carnaval de los turuquecos También celebrando siete años De fundación Primer periódico digital De Santiago de María Y también la familia Que viene acompañando A la niña del jardín La familia también de Bueno, siga, siga Compartiendo esta transmisión Del periódico digital En función de cohesa A la noche Si viene conca la bendición Si viene conca la bendición Bien de noche Acá en conca de María Copía Guido Bueno, bueno, bueno Anoche te compartimos Con el disco Y todo lo que tenemos preparado Y vamos con chica con Conca la bendición Y así Siete gasolina Y ahora la conca la bendición Es que va la que hay Sobre la vida Y vamos Muchos, muchos, muchos Me voy a decir Vamos a hacer esta guerra ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mágros! Niños y niñas, ¿por qué viste lo que hiciste? ¡Ahí está, eh! ¡Esto fue bueno! ¡Gracias a todos! ¡Aleluya! ¡Y para los mundiales también a los que ya están en nuestra! ¡Cien venidos por supuesto! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí de esta forma también seguimos la gobernación de los siete años! ¡Parece como que sucedió el día de hoy ahora! ¡Y entonces estamos ya con cien de los ciudades! ¡Y entonces los que nos han hecho los ciudades de este movimiento! ¡Aquí vamos con Roca la 25! ¡Saludos a Guarequita Mediano! ¡Aca con la belleza San Pelleguica! ¡Aquí llevamos! ¡Saludos a la Topía Guido! ¡Bueno, saludo a la Topía Guido! ¡Ahí está con el cara con el centro! ¡Gracias hombre! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vaya, vaya, vaya rico! ¡Viento dulce! ¡Ahí estamos con todos! ¡Aquí estamos con la última noche! ¡Acá en San Pedro de Marilla! ¡Noche del carnaval! ¡Vaya licenciado! ¡Ya lo esperamos allá! ¡Vaya licenciado! ¡Vaya licenciado! ¡Vaya licenciado! ¡Vaya licenciado! ¡Ayro licenciado! ¡Vaya licenciado! ¡Vaya licenciado! ¡Ya suравствуйте! Pueblo, y nos está aquí hoy, estamos finalizando, pero recordadles que mañana vamos a llevar también las actividades religiosas, mañana, 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 es el día de lo más principal, ¿no?, de lo que son las actividades en honor a nuestros patrones. Bueno, seguimos, seguimos, a través del periódico digital de Luzuluteco, Guanacita Medrano, se les saluda desde North Carolina, a todos los santiagueños, buenos saludos, a todos los santiagueños radicados ya en los Estados Unidos, y por ahí viene la banda también, Generación 1121, poniendo el buen ambiente musical a esta hora de la noche. Digamos, digamos, compartiendo la transmisión del periódico digital de Luzuluteco, celebrándonos este carnaval, siete años, y el periódico digital de Luzuluteco. Muy bien, seguimos, seguimos, y ahí al fondo la canción de los siete años del periódico digital, el Luzuluteco. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 del periódico digital el usinuteco a esta hora de la noche muchas gracias por su fiel y vemos a Scarlett Cerón que viene en su alegórica carroza a quienes siguen compartiendo esta transmisión muchas gracias por su fiel sin tonia, saluditos muy especiales a usted que también comparte la transmisión del periódico digital el usinuteco a usted que nos vea allá en los Estados Unidos gracias a usted que siempre se conecta con nosotros en cada encuentro deportivo en cada evento social donde estamos como periódico digital el usinuteco muchas gracias por su fiel sin tonia en esta noche carnaval, siete años del periódico digital el usinuteco y hoy que también se corona a Scarlett Cerón como reina del carnaval, así que ahí vemos a Scarlett Cerón ya vamos a subirnos también a la conga la bendición para observar a la belleza la santigueña que también para ir a la reina de la tercera edad también a la reina de la fiesta a la reina de la iglesia a la reina de la ya vamos a observar todos los poderes la vasta generación que hemos pasado acá en la conga la dilución ahí estamos a la suerte de presupuesto para que usted también pueda contratarla para la dilución saludos a mis amigos ahí está con todos los poderes ahí está el caballero también porque habla en inglés ya me entendió a usted la española bueno por supuesto así que saludos cordiales a ustedes y las gracias aquí nosotros seguimos preñamando más de este vuelo a bien de música bueno recordando que llevamos también precios, precios llevamos tus luces para aquellos niños los luces ahí está aproveite la última noche porque hoy se termina la fiesta bailable mañana serán las actividades y también el honor a nuestro patrón vemos chale a nuestro chale ahí está con cuidado con todos los poderes y a nuestro saludo a quienes están ahí en esta sintonía alfabete periódico que están en su luces como sabemos en la más parte del mundo yo espero que usted nos sintoniza vayan a recibir muy querida y aquí seguimos acompañando a Carlos de donde Réna del Carcabao que se dice que se dice que se dice que se dice hoy en esta noche ahí está muy bien ya está la alegría de donde el sueldo a estos saluditos que ruedan los nuevos que se llenó a ver que la zona está grande con el original pero a los nuevos vayan ahí con los dos muy bien aquí vamos repartiendo el texto para que vamos también nuestros regalos para que se toquen eso fuera eh por tal parte también de esta noche hoy el carnaval seguimos con gran amés y la ganadora de ustedes ahí va también la banda once veintiuno poniendo el tremendo sabor musical acá los amigos de la banda once acompañando también a escárdenes corones reina del carnaval y acompañado también de su jardín infantil saluditos a usted que sigue la sintonía vaya vaya si les he preguntado bueno es que sí señor carlos y chévez pues nos hizo presente bueno aquí vamos hombre con todos los poderes pero vamos también en otra tarea acá con todos los poderes para poder seguir animando hoy en este recorrido de carrosas con el carnes reina del carnaval dos mil y veinticuatro dos mil de país gracias por ser felices del periódico digital el surteco hoy vamos y discomóvil volcán nos vamos a adelantarnos otro poquito para ver el ambiente carnes ya nos vamos a subir a la conga el periódico digital del consejo la señal de la correa y nosotros llevamos pues acá todo esto y el ambiente del recorrido de la policía de la música seguimos en este estado que está mal del campeón de la marina bueno y vemos a los habitantes que han salido de su vivienda para disfrutar de esta noche de carnaval el desfile de carrozas de carnes serón reina del carnaval y de la conga la bendición con el periódico digital del surteco celebrando siete años siete años de llevarle el deporte eventos sociales noticias y de todo un poquito como periódico digital el surteco por ahí vamos a don carly para quienes preguntan qué pasó con don carly por ahí nos llevamos a don carly salón a cristian ayala la nueva dramaya salón 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 premio ahí está miren qué bonito qué bonito qué bonita la avenida de todo increíble salón de maría salón maría 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 ya se está preparando también alegría es gracioso vengan siempre a pasarle apoyo si quiere venir aquí en la cruz le vamos a llevar de gratis aquí en la cruz la colonia González Lora mayo hay tamaño con todos los poderes aquí bueno salón y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos, seguimos en vivo El periódico digital de Número Teco Siete años, siete años de llevarle Deporte, de fichas De eventos sociales Y todo, para que ustedes estén muy informados A través del periódico digital de Número Teco Venteados patronales Y por supuesto, el deporte Como ya lo he mencionado Siete años de llevarle esto y más A través del periódico digital El Número Teco El primer periódico digital En Santiago de María Bueno, por ahí vamos a Scarlett Cerón La reina del carnaval Bueno, y vamos a Scarlett Cerón Reina del carnaval Dos mil veinticuatro Dos mil veinticinco Ahí vemos, mira la belleza De Scarlett Cerón Que va en su alegórica Cerroza esta noche Así que gracias por seguir pendientes Del periódico digital El Número Teco Muchas gracias Por su fiel sintonía Y vemos a Scarlett Cerón Reina del carnaval Seguimos, seguimos en vivo A través del periódico digital El Número Teco Celebrando por supuesto También siete años Muy bien Y va el Jardín Infantil También El Jardín Infantil Que lleva acá Scarlett Cerón En su alegórica carroza Por las diferentes transferencias De Santiago de María Así que gracias Por su fiel sintonía Ahí estamos a ver la noche A través del periódico digital El Número Teco El Número Teco Presente en este recorrido De la noche del carnaval Acá en Scarlett Cerro de María Y vaya paquito Ahí está el canseño Ver el paquito Para que vaya borrando Ahí el dinerito Ahí está los dulces También con todos los poderosos Así está bonita La debruga De todos todos Los actores de la vida Hoy Pasando lo que voy Es original Vaya los dulces Aprovecha Aprovecha Que si vas a estar Hasta el próximo año El tercer año Hasta el próximo año Vamos a hacer ahí Ya, ya Lo que esto es el recorrido De Carlos Aquí seguimos Nosotros con el buen ambiente Bus y calve Gracias, gracias, gracias Adiós Que te vaya bien Venga a ser bailando Si no tiene vendedor Que ya lo sabe Vamos Carlos Arqueta Feliz carnaval Mi querido Debería Y también la discoteca Alguacanda Alta Mis caballos Los caballos Los caballos Los caballos Los caballos Hay caballos Hay caballos Hay reina 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 Saludito ahí A la cámara Debería 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 Ahí le vamos A las reinas En el segundo nivel En la saga La revisión Ahí aquí están Los caballos Los caballos Los caballos Acerco Saludito A usted Se sigue En el campo Nuestra fiesta Y lo hace Hasta el otro El caballos Los caballos Los caballos Los caballos Estamos Cumpliendo Y seguimos Soledándole A lo máximo De acá Acompañando Con nuestros A estar Debería 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 24 oy ... 25 ... ... ... ... ... Co Pero Ahí 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 Aquí estamos ¡Todo! Hay Justo nosotros seguimos avanzando en este recorrido. Muy bien, así que vemos la conca de la bendición que está también para atenderle para eventos sociales. Conca de la bendición, seguimos avanzando con este desfile, noche de carnaval. Y vemos a los buenos amigos de la alta generación. Conca de la bendición. Conca de la bendición. Bueno, 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 seguimos, 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 seguimos. Conca de la bendición, la última noche de la fiesta de carnaval. A estos de los rostros que le han extendido a todos los centros ricos. A los personales de la productoría la auténtica. Ahí está. Es el personal más de prudente. Es el personal que se queda más facilidad de ver a la profesión de sus hijos. Y la gente está en la rostra, que el profesor que salió desde ahí. Los profesores que le han convertido en los profesores de siete años. Se le llama por el personal. Muchos días la auténtica. No la había visto. No la había visto. Dígame. No la había visto. Muy bien, excelente. Entonces, andaba por otro lado, hermano. Andaba viendo la nube. Bueno, aquí seguimos. A todos los jueves. Aprovecho la última noche del recorrido de la ropa. Aquí vamos acompañando también a la escena de la última. Reina del carnaval. Sería de las 12.24. La nueva noche del recorrido de la otra. 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 Gracias por estar viviendo A Luz y Bernabé Ya son 10 años Del periódico digital De su empresa Saludos a Luz y Bernabé Qué orgullo de estar en la vida Vamos a adelantar nosotros Gracias por ver el video Saludos a Luz y Bernabé Qué bonito el pueblo santiñeño Y en esta última noche ¿Quiere verte más joven? Ahí está Parcería de mi buen amigo Caluca Ahí a Caluca, saludame Ahí está mi buen amigo Caluca También con todas las jugadas Perfecto Cortando Caluca Fuera de cortar Caluca Solamente arriba Muy bien Muchísimas gracias Aquí estamos ya Durante el sector del Oasis Para los que están siguiendo El periódico digital En el centro de eco La señal del deporte Vamos por acá Por el sector del Oasis Así es que Hoy en esta última noche De fiesta De la última noche De carnaval Y aquí tenemos que esperar 365 días Para llegar Pues a lo que son Actividades De nuestro pueblo Seguimos Con esta Alegría Seguimos con esta noche Y ahí hay más luces Provecho Aprovecho Porque hoy en la última noche El recorrido De carrozas Y así Lo estamos pasando Acá En Santiago De María Así que Lo que están siguiendo A ir a traducción A través del periódico Lo que estamos En el centro de eco A ver ¡Vamos a enfocar a la reina! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun! ¡Vamos a enfocar a la reina! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun, reina del carnaval! ¡Ah, perdida! ¡Vamos a enfocar a la reina! ¡Vamos a enfocar a la reina también en Carmexarun! ¡Vamos a enfocar a la reina! ¡Vamos a enfocar a la reina! Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Hasta la mañana! Ahora quería hacer trabajar, va. Ya me dice la... Me dice la que le dimos cuenta por ahí. No quiere ser de otra vez, no. Muy bien. Vamos a ver las canciones de una de las tardes, por supuesto. Bueno, pero la mañana vamos a estar atendiendo. Así que son muchas muestras reales. ¡Adiós! 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 Bueno, seguimos, seguimos. Ahí lo dejamos con el ambiente, pero seguimos nuevamente con la transmisión. Verídica digital, el uso del hotel. Vamos a observar nuevamente a la reina del carnaval, Scarlett Charon. ¡Saluditos especiales que les comparten esta transmisión! ¡Soloksand on! ¡Es Gianluca! ¡Hasta la película! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, seguimos entonces, ahí veíamos a los mariachis también, ahí viene la banda generación once veintiuno. Nos dice Lisandro González, hoy no va a haber cabalgata, caballero. No hubo, porque hoy es el último día de fiestas, así que para este año no hubo cabalgata. Hoy se terminan las noches bailables, y mañana finalizan las fiestas con las actividades religiosas, estará alto mando es el señor, amenizando el cierre de las fiestas. Patronales acá en Ciudad de María, con parte de la agenda de actividades de la iglesia católica, siete de la noche será la procesión el día de la mañana, en honor a Santiago Aposto. Y hoy el carnaval bailable será con Orquesta Saltón y Discomóvil Guajando. Bueno, ahí vemos a Scarlett Serón, reina del carnaval. Bueno, seguimos entonces con la señal del periódico digital de los Luzaco, ya estamos llegando casi al sector del parque. San Rafael de Santiago de María. Así que gracias por que se conecten con nosotros a través de la señal del periódico digital de los Luzaco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! 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 Mario! ¡Mario! 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 vaya a regañar porque ahí veníamos ahí veníamos ahí veníamos señoras y señores en lo que es ahí veníamos ahí veníamos y sobre todo nosotros pues llevando para todos ustedes esta transmisión acá en Santiago de María por supuesto en esta noche de carnaval vaya, vaya, vaya vaya, saludos cordiales así que saludos cordiales a ustedes que siguen nuestra transmisión a través de periódico digital y aquí tenemos a la reina del carnaval Nicole, reina del carnaval saliente por supuesto mire que rápido ha pasado estos 365 días parece como que se fue ayer que la la coronamos y hoy toca entregar su reina sí, así es el tiempo pasa muy rápido pero no cabe duda que cada momento valió la pena porque me llenó de muchas maneras que tal vez no imaginé pero fue una experiencia muy bella vivió una bonita experiencia sí, así es sí, así es es algo que todas las personas que conocí todas las personas con las que conviví me dejaron una marca en mi corazón y todo fue muy bonito ¿cuántos años tiene usted? 18 y le queda marcada esta experiencia para toda su vida sí, así es muy bien bueno, ya para finalizar a quienes la apoyaron a quienes estuvieron con usted ¿qué les puede decir a través del periódico digital de nuestro grupo? pues las palabras no son suficientes para agradecerles créanme que cada una de las personas que estuvo en mi proceso tiene un lugar muy especial en mi corazón ya que fueron los quienes me animaron a seguir adelante quienes hacían que mi sonrisa en la elección en el escenario fuera genuina fueron quienes me motivaron a dar lo mejor de mí en cada momento bueno, muchísimas gracias gracias, feliz noche muy bien excelente entonces acá tenemos también aquí aquí que se puede el sector bueno, te sigue siendo la reina del turismo todavía vamos a lo lejos hasta que venga otra excelente bueno, ¿cómo se siente? cuénteme cómo ve el ambiente hoy en esta noche de carnaval acá en Santiago de Marina pues me siento muy feliz y a la vez tristeza porque terminó mi año pero como todavía no hay una reina del turismo sigue siendo sigo siendo la reina del turismo bueno, invite ahí a todos los que están conectados para que esta noche se vengan a bailar con Sarsón pues le hago la atenta invitación al pueblo santareño que se venga al gran carnaval y que venga a bailar muy bien muchísimas gracias gracias muy amable gracias bueno, ahí teníamos también las palabras de la reina del turismo que sigue siendo reina también de el turismo acá en Santiago de Marilla muchísimas gracias ya nos ubicamos también acá a lo que es la transmisión ya estamos también pues llevándole acá la transmisión con la señal y sobre todo también saludos a quienes siguen ahí conectados con nosotros a través también pues del periódico digital el Usuluteco por supuesto saludos a todos los que siguen conectados con nosotros muchísimas gracias 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 a quienes siguen ahí siempre en sintonía hoy última noche de bailable acá en Santiago de Marilla porque mañana pues las actividades son religiosas las actividades son dedicadas a nuestro patrono Santiago Apóstol el día de mañana no se quede en casa usted puede también venir pues a participar de las actividades gracias gracias también a quienes están ahí conectados disfruten de esta última noche de fiesta bailable acá en Santiago de Marilla por supuesto porque luego hay que esperar un año para poder que vengan las demás fiestas solo que venga Navidad María Cristina eso es lo único muy bien muy bien solo que venga la Navidad y aquí seguimos ya la corte de honor también pues ya se está organizando para salir pues al sector de la tarima principal para poder pues llevar a cabo este el acto de coronación de Scarlet primera reina del carnaval dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro via río colombiano y se cuando con la chucha y Pero ya la vemos. Ya la veo mañana. Muy bien, continuamos siempre con esta transmisión gracias a los que siguen ahí siempre nuestra sintonía Así es que gracias, estamos por acá pues ya en el Parque San Rafael a punto de poder pues encaminarnos a la tarima principal para poder llevar pues el acto de coronación de la reina del carnaval 2024-2025 por supuesto Saludos a niña Mercedes García Saludos también a don Eber Canizales Maynor Castro, Xiomi Jiménez Muchas gracias Gracias también a niña Pati Márquez, Héctor Durán, Steven Rivera Margie Asensio también muchísimas gracias Gracias a niña Yanay Torres Lisandro González Don Carlos Guevara Germán León y a todos los que siguen conectados con nosotros Don Blady Gómez, María Mercedes García, Miguel Perdón, Liliana Sarabia, Concepción Moreno Dice saludos a la reina de la tercera edad muy bella muy bella, mi tarjeta muy bien Ahí está Dice Don Rigoberto Rosales, saludos desde Nueva York a mi querido pueblo de Santiago de María Don Rigoberto Rosales, ahí está viendo Don Ángel Ah, muy bien, cuando veníamos en el desfile por supuesto Tenemos a Don Carlos Sargueta Feliz carnaval, dice querido Santiago de María desde Hilo Pango Bueno, saludos allá en Hilo Pango Ya estamos a pocos minutos de llegar a la tarima principal en esta última noche de fiesta carnaval bailable acá en Santiago de María Saludos también a María Amaya Saludos a Don Carlos Sargueta y a todos los que están ahí conectados con nosotros Muchísimas gracias Muy bien, estamos a pocos minutos de poder iniciar el recorrido hacia la tarima principal con la señora de la conga y la caro también Sí, también Por el momento recordarles pues que ya estamos aquí en el parque San Rafael San Rafael Él nos dice niña Pati, no se apuren y yo ya quiero ir a bailar con Salsón permítame que ya casi vamos ya casi vamos a llevar el acto de coronación Lo más importante pues es que hoy puede estar amanecer bailando, puede amanecer disfrutando puede amanecer pasándola muy original hoy en esta en este día Don Luis Martínez saludos Don Luis Martínez dice saludos a mi sobrina reina 2023-2024 Bueno, excelente hombre Don Luis Martínez saludos a su sobrina Dice Don Will Maldonado vamos a bailar pues Bueno Bueno, sí, brevemente Bueno para mientras salimos porque por el momento no hemos salido vamos a tener un par de palabras por acá de la reina de la alcaldía Bueno Buenas noches, última noche de fiesta bailable Buenas noches ¿Qué tal? Haga la invitación a todos los que están conectados para que se vengan a bailar en esta noche Claro, los invitamos a bailar de esta última noche en esta fiesta bailable que vengan y disfruten con la reina del carnaval y con todas las reinas presentes ¿verdad? que estamos acompañando y también les invito a venir el día de mañana el día 25 ya que es el día más importante a quien le demos esta fiesta es a nuestro Santiago Apóstol a nuestro patrón y son las actividades más principales Así es Muy bien, bueno Muchísimas gracias por su palabra Gracias Buenas noches Excelente Por acá también seguimos para mientras salimos porque todavía no se ve Buenas noches Aquí tenemos la reina de la iglesia católica Usted es la encargada de llevar ese mensaje para que toda la población el día de mañana pueda venir acá a poder pues acompañar al patrón Santiago Apóstol Sí, obvio siempre acercarse no solo a las fiestas de aquí bailables es muy importante que también se presenten en la Eucaristía en la procesión y pues también habrá un grupo alto mando y pues sí siempre estar presente en lo católico y ojalá mañana no llueva Muy bien Ojalá que nos haga muy bien Sí, ojalá que sí Excelente Bueno, muchísimas gracias Gracias Excelente Muy bien Aquí seguimos para mientras iniciamos Acá tenemos también la reina del... Ah, no la vimos la niñanita Ay, qué chiquitilla que soy Permítanme, niñanita que no la vimos Pero mire Ahí la estaba saludando una señora que... Ahí las amigas Muy bien Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Pues bien Muy feliz Gracias a Dios Ayer la vimos bailando hasta de cabeza Hasta de cabeza bailé Muy bien ¿Le gusta bailar? Ay, sí A mí me gusta Me encanta Muy bien Bueno Como reina de tercera edad invite a las actividades del día de mañana que son también Tamafres y Cosa Sí, yo les invito a todo el pueblo santiagueño que se acerque mañana primeramente a la serenata a nuestro divino patrono ¿Verdad? Y luego a las diez de la mañana a la santa misa solemne que está va a estar muy solemne y luego pues al palo encebado a los juegos que van a ver acá ¿Verdad? Va a estar la rifa también de la picachada y yo les invito para que por si salen premiados que así están para que se lleven la picachada cabal y luego a la procesión de la noche que primeramente Dios no va a llover para que disfrutemos y el Señor vaya feliz en su santa carroza y hoy va a bailar salsa vamos a ver qué dice Dios si no iba a ver vaya muy bien muchas gracias bueno ahora sí tenemos el turno para la reina del café buenas noches ¿qué tal? bien ¿cómo están en los ánimos para seguir disfrutando? hoy es la última noche de de pelo prácticamente sí así que hay que disfrutarla por ser la última del carnaval invito a ir a los que estén conectados para que se vengan a disfrutar sí sí no han venido sino nada está los invito a que se vengan va a estar muy bonito con salzón muy bien muchas gracias gracias reina del café aquí tenemos también la reina de la juventud buenas noches buenas noches ¿qué tal? muy bien no hay nada de de pelo todavía no todavía no pero ya casi la buena actitud claro que sí bueno y viste a los que están ahí conectados para que se vengan a disfrutar hoy en esta noche y mañana también claro que sí que vengan a disfrutar con la salzón y la discoteca bacán bueno excelente muchas gracias muy bien acá tenemos está aquí Emily que estuvo muy bien aquí nos venimos a encontrar a la reina de la niñez que va muy bien acompañada buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no siente desvelo? no más que no ¿y hoy va a bailar? sí ¿ayer bailó con la San Vicente? sí ¿y hoy va a bailar salsa? sí ¿y él le va a acompañar a bailar? sí ¿con la marca bailó? muy bien ¿le gusta la música de la marca? sí excelente y bueno ahí invita a los que están en casa para que se vengan a bailar yo lo voy a invitar a que se vengan a bailar excelente para con la reina del carnaval bailar ah, usted está acompañando también a la reina del carnaval bueno muchas gracias muy amable gracias y acá usted también ya estuvo muy bien muy bien pero miren que bonito bueno ya vemos ya la muchacha ya viene sí, ya viene Morena que baile Morena ah, muy bien, muy bien muy bien ya vamos a ver qué tal bueno, saludos ahí a Morena Villalobos muy bien muy bien excelente bueno, ya vemos ya que viene la muchachona para comenzar pues es la de la viaje ah, muy bien ya vamos a esperar ahí que arranquemos vamos a hacerlos a un lado aquí me gusta con la pelota ah, muy bien ah ah bueno Muy bien, gracias a quienes siguen En nuestra sintonía Bueno, y quienes se preguntan Bueno, don Charlie, ¿por qué no inician? Permítame, todavía no Hoy hay que amanecer, hombre Hoy no hay tales de irse temprano Hoy se amanece, hombre, en el carnaval, hombre No hay que, como decimos Ahí, no hay tales de irse temprano, hombre Hay que irse, hay que quedarse de un solo A la serenata del patrono Santiago Apóstol Y ahí está todo, hombre Ahí, muy bien Excelente Bueno, permítame, todavía no No, 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 no No iniciamos Pero, ténganos un poquitito de paciencia Ya vamos a llegar ahí A la tarima principal Muy bien Todavía creo que falta una reina Sí Pero todavía falta, todavía hay tiempo Bueno Como buenas noches Reina de las fiestas patronales A usted le ha tocado estar en todos los, eh, todas las noches prácticamente Así es Y qué tal, cómo se siente, cuéntame La verdad es que me siento muy feliz de estar acompañando a todas nuestras reinas Estar viendo todos sus logros Y hasta este tiempo no hay, no hay desvelo todavía No, todavía no Ah, hoy va a bailar salsa Ahora sí, ahora sí no vamos a bailar salsa Me gusta bailar salsa Claro, me encanta bailar Todo tipo de música Bueno, salude a los que están siguiendo ahí la señal del Cuseluteco Claro, les mando saludos a todos Muchas bendiciones Muchas gracias De nada Vamos a buscar No ha venido todavía Permítame Vamos a No, todavía no ha venido Tenemos Tenemos chance Bueno, buenas noches Buenas, buenas ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, decimos No hay de pelo todavía, no No Hoy va a bailar con Hoy sí, ojalá sí Me voy a cambiar los zapatos Y me voy a disfrutar Lo último anoche Música, salsa Sí ¿Le gusta bailar la música? Sí, cumbia también Me encanta Ayer me imagino bailar con la San Vicente Sí, un poquito así Excelente, muy bien Bueno, ahora sí Muchas felicidades Gracias Y vámonos ya Hacia la tarima principal Por supuesto Hey, hey Entonces, Mario ¿Cómo está, gentis? Vaya Original Original Prueba del sonido ¿Qué? Prueba de sonido 2, 3 Hola, hola, hola Sí 2, 3 Prueba de sonido 2, 3 Hola, hola 2, 3 Hola, prueba de sonido 2, 3 Ahora sí 2, 3 Prueba de sonido No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. noche acá acompañándonos en todas las diferentes coronaciones de todas las reinas agradecer a todas las niñas, a los padres de familia, a las reinas salientes, por tener en esto amable de acompañarnos cada noche y despedirse del bello pueblo de Santiago de María invitarlos el día de mañana a la serenata del patrono Santiago Apóstol luego a las diez de la mañana la misa acompañemos a Monseñor en la tarde sería la procesión acompañemos al patrono Santiago ya que nos ha bendecido todas las noches para poder bailar hoy nos están tirando un poquito de agua son bendiciones, así dicen los ancianos, cuando tiene un poquito de agua no hay lluvia, son bendiciones de arriba agradecer a Dios porque nos tiene acá, porque hemos disfrutado cada noche de las fiestas en compañía de nuestros seres queridos, de los adultos de los niños que han disfrutado de las ruedas agradecer a Dios por tenernos acá frente a los nueve distritos de la zona norte de Sultán es una bendición de Dios que viene de lo alto y sabemos que con humildad vamos a poder gobernar estos nueve distritos acompañados de cada miembro del consejo municipal plural y de todos los habitantes de los nuevos distritos que conforman la zona norte de Sultán disfruten de las fiestas que Dios les bendiga en este momento vamos a presenciar el retiro de las diferentes reinas y las autoridades que nos acompañan esta noche gracias 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 ¡Uff!